Cicatrices de Cristo Cicatrices de Cristo o cicatrices del mundo Qué hermoso sería poder llegar a tu presencia Señor Y mostrar con orgullo las cicatrices que por seguirte llevamos en nuestro cuerpo Qué hermoso sería decirte Fue difícil Padre, pero lo sufrimos por ti Fuimos rechazados, pero sólo nos dejó una marquita más Nos humillaron, se burlaron, pero nos quedamos calladas Por no negar que te amábamos Qué hermoso sería poder decir como Pablo Llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran Que pertenezco a Jesús Pero tenemos más cicatrices por lo que hemos hecho en el mundo Que por seguirte a ti Estamos marcados de vanidad De orgullo De vanagloria Llevamos marcas por no medir lo que hablamos Por exaltarnos Por trabajar de más Aunque eso impida Que te busquemos un poco más Cicatrices que nos identifican como personas que nos gusta humillar Que no nos importa si hacemos daño Si ponemos en mal a alguien con tal de salir librados de culpa Esas son las marcas que llevamos Padre Esas son nuestras cicatrices Las cicatrices del pecado No queremos sufrir nada por ti Todo lo queremos fácil No buscamos servirte Todo se lo dejamos a alguien más A pesar de todo Señor Aunque llevamos Tantas cicatrices por el pecado Al ver las tuyas Que fueron hechas por el infinito amor que nos tienes Solo podemos decirte gracias Gracias por haber borrado las nuestras Cuando en ese camino al Calvario Tu cuerpo fue masacrado Tus manos clavadas Y tu costado Con una lanza traspasado En el nombre de Jesús Una y mil veces Gracias por las cicatrices Que por amor a nosotros Llevas en tu cuerpo Amén Garatas capítulo 6 versículo 17 Dice así De ahora en adelante Que nadie me cause problemas por esas cosas Pues yo llevo en mi cuerpo Cicatrices que muestran Que pertenezco a Jesús Versión nueva Traducción viviente Gracias por ver el video